Este sábado, regresarán del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, 50 nuevos profesionistas de la generación 2010-2015, para lo cual se llevará a cabo una ceremonia de graduación, entrega de constancias y de reconocimientos a los alumnos destacados en diferentes disciplinas. Se lo informó a través de un comunicado, el director general de dicho instituto en Tierra Caliente, José Luis Garibay Ibarra. Garibay Ibarra destacó que este evento lo presidirá junto con los invitados especiales del ámbito educativo, del gobierno del estado y del municipio, así como también del sector empresarial. Agregó que en esta ceremonia también se hará entrega de reconocimientos a los alumnos más destacados en lo académico, en los diferentes eventos locales, estatales, nacionales e internacionales en los que han participado, así como también se reconocerá la participación de los alumnos en los diferentes clubes culturales, deportivos y cívicos, que forma parte de la educación integral que se imparte en esta institución. Garibay Ibarra dijo que de los 50 egresados, 7 son de licenciatura en informática, 5 de ingeniería en sistemas computacionales, 9 de ingeniería industrial, 17 más de ingeniería civil y 9 de bioquímica. Garibay Ibarra